¿Cuál es el momento del Mundial? El Mundial, bien, bien. Técnicamente muy bien aquí en Brasil, ¿no? La organización un poco mal, ¿no? Pero yo creo que dentro del campo está yendo mucho, mucho bien en todo. ¿Lo de Brasil? ¿Qué le pareció ayer? Brasil, el campeonato mundial del mundo es muy difícil, ¿no? Tiene que tener tranquilidad. Brasil no jugó bien, pero es así, ¿no? Pero sigue siendo el candidato para usted, ¿cuál es el candidato para el título? Chile es un candidato, ¿no? Chile, sí, yo sé, seguro, ¿no? Y después tiene que, a los pocos, jugando mejor, ¿no? Pero Chile es un buen equipo, España, Alemania, Brasil, ¿no? Yo creo. Un saludo para Perú. Perú, Perú, bueno. Bueno, todos los hermanos de Perú. Perú, perú, pues yo creo.